¿Qué tal amigos de Lighttex? Sean bienvenidos a este vídeo. Hoy les tenemos que presentar y hablar de la línea eléctrica. Equipos pensados y diseñados para utilizarlos en cada uno de sus shows. Quédense en este vídeo y vamos a aprender los usos y aplicaciones, un vistazo general de toda esta línea. ¿Qué tal amigos de Lighttex? Una línea pensada para distribuir las conexiones eléctricas y ser seguras, no solamente para el staff, sino también para el público. Y se pueden ajustar a sus necesidades. No es lo mismo conectar un sistema lineal a equipos eléctricos o a tener un subwoofer, un baffle y demás. Entonces, todo esto está pensado para ustedes. Pueden ir construyendo su equipo de acuerdo a sus necesidades y vamos a hablarles más a detalle de lo que tenemos para ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando de lo básico, los instrumentos de medición. De este lado tenemos el voltímetro. No es otra cosa más que un medidor de voltaje y amperaje de tres fases. Y este otro es el medidor de voltaje digital simple de LED. Este es monocromático. Aquí podemos ver que nos indica el voltaje y abajo el amperaje. Y aquí al centro contamos con los interruptores termomagnéticos. Los tenemos en diferentes medidas de uno, dos y tres polos. También conocidos como trifásico, bifásico y monofásico. Estos, como ven, son los que se encienden y apagan y dejan pasar la corriente. En caso de alguna descarga eléctrica, el switch se bota, no deja que pase más electricidad y así cuidan nuestros equipos. Estos que son pequeños, son indispensables y muy útiles al momento de cada show. Muy bien, ahora vamos a hablar de los conectores. Algo básico para el propósito que buscamos. De este lado tenemos los twist lock. Estos embonan, giran y evitan que se separen. Muy útiles, por si alguien que jala el cable sin querer o algún accidente que pase, no se desconectan. De este lado también tenemos los conectores estanca. Vemos que vienen en colores para que no se confundan con diferentes entradas. Tenemos macho y hembra. Viene con su tapita. Estos son IP65 que los protege de las lluvias. Y inclusive aquí podemos ver un modelo de fanout que cuenta con su conector estanca. Este, por ejemplo, es para escenario. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero aquí vemos que cuenta con su conexión. Y de este lado tenemos la entrada SOCAPACE. Tiene una tapita. Se la quitamos y aquí la podemos ver. En otro video les voy a estar hablando de los conectores con los que contamos. De las funciones. Y en qué se diferencian cada uno de estos. Y por último tenemos los conectores CAMLO. Son los que tenemos de este lado. De este lado tenemos ya unos montados en un centro de carga que vamos a ver más adelante. Y lo siguiente que vamos a ver es el cableado. Aquí tenemos solamente un ejemplo. Ustedes en pantalla van a estar viendo. Este, por ejemplo, es un rollo de 100 metros. Muy útil y para el show. Contamos con una infinidad de cables. Los tenemos de diferentes calibres. Todos y cada uno de ellos se pueden adecuar a las necesidades. Ustedes los pueden encontrar con sus distribuidores autorizados. Ya sea el rollo completo. O hay algunos que los venden por metro. Entonces pueden acercarse a ellos y preguntar por los cables de Lighttec Electro. Lo siguiente que vamos a ver entrando a una materia más. Son los fan outs. Los tenemos de este lado. Ya les había dado un pequeño adelanto de estos equipos. Este, por ejemplo, vimos que cuenta con conexión de Sokapex. Y son para escenario. Vemos que cuenta con ambos lados. Con conexiones Edison. Ya sea de 110 o de 220. Incluso en esta parte cuenta con una pequeña entrada para las clamps. Para que los colguemos. Aquí va la clamp. Y los colgamos a nuestras estructuras. Aquí tenemos otro ejemplo que ya habíamos visto con anterioridad. Este, por ejemplo, cuenta con solamente un lado de conexiones. Estas conexiones Edison. Son ocho en total. Y tenemos este otro modelo. Que vemos que cuenta con conexión de Twist Lock. Lo que habíamos visto de este lado. Esta conexión. Y igual cuenta con dos lados. Su entrada para colgarla con una clamp. Estos son los fan outs o centros de distribución. Muy bien. Ahora lo que sigue son los Power Packs. Estos ya son un nivel un poquito más avanzado. Y son una conjunción de lo que hemos estado viendo. En este caso tenemos el LP Power Pack G2. Contamos con varios modelos. Con diferentes configuraciones de acuerdo a sus necesidades. Puede que utilicen estas configuraciones. O pueden que quieran más. O que puedan menos. Incluso de este lado tenemos uno un poquito más grande. Este, por ejemplo, el G2. Cuenta con una conexión estanca. Cuenta con un medidor de voltaje. Como es un voltímetro. Y de este lado cuenta con sus termomagnéticos en diferentes secciones. Ya que en la parte de atrás. Cuenta con sus conexiones Edison 110. Como lo vemos de este lado. Y aquí cuenta con sus conexiones Twist Lock. Esto en el show nos puede ser muy funcional. Para que conectemos nuestros equipos. De aquí, por ejemplo, puede salir la conexión. A unos fan outs que tengamos en el escenario como estos. Y ya aquí podemos conectar las WASH. Las cabezas móviles. Los sistemas lineales. Y demás equipos con los que contemos. Y continuando de este otro lado. Tenemos un power pack. Un poquito más grande. Un poco más pesado. Y que cuenta con una configuración más completa que el que vimos anteriormente. Le voy a dar la vuelta para que igual lo vean de la parte de atrás. Igual cuenta con sus conexiones Edison. Y sus conexiones Twist Lock. Pero en mayor cantidad. Bueno y para terminar. Les queremos presentar los centros de carga. Esto es una conjunción de todo lo que hemos visto. Como ven cuenta con diferentes secciones. Power pack. Con diferentes conexiones. Como lo podemos ver de este lado. Y podemos ver de este otro lado. Cuenta con medidor de voltaje. Conexiones Edison. Sus termomagnéticos. Que podemos poner. Activar. Y que se van a botar en caso de una descarga eléctrica. Y aquí arriba. En la parte superior. Cuenta con una lamparita. Que ilumina todo el equipo. Y cuentan con sus llantitas. Para facilitar su transportación. Estos equipos además. Cuentan con paneles ciegos. Y de ventilación. Para aumentar la seguridad. Su diseño es estético. Son de uso rudo. Versátiles. Y adaptables. A cada presupuesto. Y a necesidades específicas. Estos centros de carga. Vienen integrados en racks. Como les comentaba. Que son de perfil de aluminio rojo. Con agarraderas laterales. Para bajar y subir del camión. Cuentan con riel de montaje. En panel trasero y frontal. Ruedas con freno. También vienen algunos sin ruedas. Ideales para transportar de una manera fácil. Ya que estos suelen ser bastante pesados. Y bueno amigos del mundo de la iluminación y el audio. Esta es solamente una pequeña prueba. Y una pequeña muestra. Un vistazo general. A todo lo que es la línea de Light Tech Electric. Como ven. Son muchos elementos. Muchos componentes. Muchos temas por abarcar. Y los vamos a estar tomando. En videos más adelante. Para que conozcan más de los conectores. De los power packs. De los centros de carga. Y demás. Síganos. Para que no se pierdan ninguno de los videos. Que tenemos para ustedes. Síganos en Facebook. X. Antes Twitter. Instagram. YouTube. Y TikTok. En donde van a encontrar más material. Información y contenido. De iluminación profesional. De equipos de Light Tech Electric. Y mucho más. Nos vemos en siguientes videos. Hasta luego. Chau.